¿Qué le pareció el partido y qué le parecieron estos dos equipos en este torneo? ¿Normal o alguien defraudó? No, bueno, yo creo que ni hablar de, y estaremos todos de acuerdo, de que este equipo defraudó Chalos de Tijuana tremendamente. Es decir, hoy tuvo que cambiar de equipo, jugó por ejemplo una copa intermedia, tuvo que cambiar jugadores, de repente hubo jugadores que no habían tenido actividad, los tuvo que meter, al final un buen partido, entretenido, parejo, también el Pite, el Tamirano tiene que ver a sus jugadores, es decir, el empate es justo, fue un partido aceptable. ¿Defraudó Tijuana, Mau? Sí, para mí es la decepción del torneo. Ah, caray. Para mí es la decepción del torneo, sobre todo entendiendo que este hombre dejó muy buenas sensaciones cuando dirigió al equipo de Monarca de Morelia, le llegaron buenos futbolistas para esta campaña, pero también es cierto que se le fueron piezas muy importantes como Bolaños, Agüepán, Chivas y Santos. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, así las posiciones del 10 al 18 y Querétaro Pietra que con Alex Diego había arrancado, había sostenido en el torneo y después cayó, ¿no? Sí, tuvo algunos resultados importantes también, ¿no? Pero definitivamente de las decepciones máximas del torneo sí es Tijuana, de Querétaro me parece que lo esperábamos, ¿no? Bueno, es momento de ver al jugador más valioso de este torneo. Jorge Pietrasanta, tu jugador más valioso de este certamen fue de la fase regular. El Chapito Montes. Chapito, ok. Sin duda. ¿Por qué? Pesa mucho en el equipo que obtuvo más puntos en el torneo, el líder del campeonato, el torneo pasado también había estado muy bien, ese que se canceló, lleva un buen rato jugando muy bien y pesando como hasta el último partido que fue hoy con el equipo de León. Paco, tu MVP del torneo fue... Chapo Montes. Chapito también. Todo lo hace bien. Todo. Le pega bien de media distancia, define partidos, asiste, etcétera, etcétera, extraordinario. Ok. A ver, Mauricio Imay. Chapito Montes, 34 años y no se desentiende de la recuperación de la pelota cuando así se lo pide su equipo. Ajá. Es un futbolista sumamente completo e influye mucho en los resultados positivos del conjunto de León. Profesor Mario Carrillo, ¿quién fue el jugador más valioso de la fase regular de este torneo? Bueno, para mí el cabeza, el cabeza fue muy importante para Cruz Azul, muchos puntos, una gran temporada, tremendos goles. Ajá. Anda y atraviesa por un gran, gran momento. Ok. Para mí él. Deme un segundo, el segundo jugador más valioso, Pietra, ¿quién sería para ti? El segundo más valioso, cabecita. Cabez, cabecita, ¿por qué? Por lo que pesa cuando hace goles con el equipo regularmente, cuando hace goles Cruz Azul, obtiene puntos, obtiene los resultados y además es el campeón de goleo. ¿Mauricio? Igual, cabez. Cabecita. Ok. ¿Paco? Cabecita, cabecita Rodríguez. El cabe, ok. ¿Mario? Montes. Montes. Ok, Mario dice Montes. Sí. Ok, perfecto. ¿Tenemos chance de un tercero, producción? Ah, siguiente categoría, ok. Siguiente categoría. Vamos a la siguiente categoría. Mejor director técnico. Mejor técnico, Andrés Lilini. Lilini, ok. ¿Por qué? Por lo que ha hecho con Pumas, llegó supuestamente como interino, luego lo ratificaron y termina siendo el segundo del campeonato con solamente una derrota. En todo el torneo que fue contra el líder, Lilini, sin duda. ¿Paco? Ambriz. 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 Nacho, ok. Sí, por lo bien que maneja a su grupo, a su plantel, cómo modifica, cómo plantea los juegos y cómo hace ajustes durante los mismos, sin duda, Nacho Ambriz. ¿Mauricio? Uf, me quedo con Lilini. Con poco hizo mucho. Con poco hizo mucho. Profesor Mario Carrillo. No, Ambriz, pero Ambriz lejos, compañero, disculpen. ¿Por qué? Pero del año, de todo el año. Ok. Nacho. Perfecto. Yo me quedo con Miguel. Bueno. A ver. ¿Miguel, mi piojo? Sí, su piojo, su piojo. La decepción, Pietra. La decepción en términos generales, producción. Equipo de decepción. El Atlético de San Luis no es para quedar en el último lugar del torneo. Tampoco es para estar entre los primeros cuatro o cinco, pero yo lo veía con la delantera que supuestamente habían armado encabezada por Quiroga y Bañez. Yo pensé que por ahí del siete, ocho iban a quedar. Paco. Tijuana. Tijuana, TJ. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada no es, vaya, hace mucho que no es protagonista. Ajá. Yo pensé que con Guede, por lo que había mostrado en Morelia, coincido ahí con Mauricio. Ok. Y a pesar de todos los movimientos en el plantel, no te puede ir tan mal. Ok. Ahora, esto viene de fondo, ¿eh? Ok. Hay algo mucho más allá que el técnico o los jugadores, que no conozco, pero esperas mucho más de un equipo, de una institución que ha invertido, que ha ido creciendo poco a poco, y que hoy se queda muy lejos de ese protagonismo que nos tenía acostumbrados. Ok, vamos rapidito. Mauricio. Tijuana. Tijuana, ok. Profesor Mario Carrillo, de excepción. Tijuana. Ok, perfecto. Seguimos. Tenemos más acá. América. América, porque no quedó en el primer lugar. Bajo la expectativa y exigencia de la veneno, tiene que estar en el primer lugar. El ente más exigente. Eres divino. El ente más exigente. Pietra, a ver, la sorpresa. ¿Equipo sorpresa? ¿Producción? Sí, los Pumas. Los Pumas de la universidad. Pumas. Ok. Paco. Sí, eso es una sorpresa, ¿no? Ok. Que no esperabas que llegara a estas instancias. Segundo lugar, y con el torneo que tuvo, sin lugar a dudas, Pumas. Mau. Hijo, pondría Pumas, pero me voy a quedar con Icaxa. Ok. Perfecto. El profe Cruz agarró en los últimos lugares, es al equipo de los rayos y lo tiene en repechaje. Mario. Pumas. Pumas, lejos. Sorpresa. Nunca van a conseguir, Mario y Mauricio, jamás van a conseguir. Y eso que hay quien dice que de suerte, ¿verdad? Los Pumas. Sí, pues yo. ¿Quién sabe quién dice? Para mí es una sorpresa que América no haya terminado en el primer lugar. Ok. Para mí es una sorpresa que las Águilas no hayan terminado en el primer lugar. Último. Vámonos. Favorito a campeón. Pietriña. Cruz Azul. Cruz Azul. Ok. Paco. Ya ponle ahí abajo comillas. Ok. De igualito. Ok. Mauricio. Hoy para mí León. León. Hoy, ¿eh? Hoy, sí. Hoy. Hoy, hoy. Mario. O sea, mañana cambias de opinión cuando arranque la liguilla, sí. León. León. Pietriña, si tú en un torneo cambiaste. ¿Te molesta? No, no. Que la chiva. Ok. Favorito a campeón, América. Siempre. Pero pues no, ¿qué es la de ese? Mira, ya coincidí con Mario. Sí. La primera vez. La primera vez en.